Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, por fin ha terminado la conferencia de Microsoft Estoy haciendo un vídeo cortito, veréis una imagen de fondo de la conferencia de Microsoft Lo hago simplemente para que el vídeo ocupe muy poco y os pueda subir después de la conferencia Para los que os habéis perdido o no habéis apuntado todos los juegos Bueno, yo he ido apuntando todo lo que han sacado Y bueno, lo primero, Microsoft ha empezado con Call of Duty Advanced Warfare Aunque ya sabéis que es multiplataforma, pero bueno, han cogido, tienen unos DLCs exclusivos No exclusivos, sino que llegan antes a Xbox, con lo que tiene una pequeña ventaja Y bueno, decir que, voy a dar mi opinión un poquito sobre los juegos Decir que gráficamente me ha gustado mucho Pero la temática no es que me haya agradado demasiado Es como un revuelto de Killzone con Battlefield, no sé Han revuelto con muchas cosas y ha salido ese Call of Duty, no sé Por ahora a mí, lo que es la temática no es que me llamen mucho Gráficos por fin han mejorado Pero bueno, ese es mi punto de vista, ¿vale? Ya cuando saquen más vídeos o cuando saquen el juego ya se opinará mejor Siguiente anuncio ha sido el Forza Motorsport 5 Que han sacado gratis un mapa para Xbox Live Bueno, gratis, o sea free, ya sabéis Y luego han presentado en Forza Horizon 2 Deciros que gráficamente el principio del vídeo ha sido malísimo para mí En mi opinión Pero después de la mitad en adelante Ha habido un cambio bestial para mí No sé si era la primera parte de la Xbox 360 y la siguiente de la One O no sé lo que ha pasado, pero para mí ha habido dos gráficamente hablando Luego es mundo abierto Y qué más, es mundo abierto Y nada, sin más que podremos correr con los amigos y tal Tipo de crew, con lo que bueno, la idea me agrada Evolve, el siguiente juego que han presentado Que tampoco, bueno, me ha gustado Me ha gustado la presentación Lo que pasa que se me hace un poco monótono que siempre sea 4 contra el bicho O sea, 4 tíos contra el bicho cooperativo Con lo que no sé si habrá una historia por detrás O habrá algo porque me parece un poco monótono Siguiente anunciazo Assassin's Creed Unity Me ha encantado las animaciones La ropa, la tela El cooperativo a 4 jugadores El mundo gráficamente Absolutamente increíble Me ha encantado a mí A mí, opinión personal Con lo que bueno, por fin tenemos cooperativo en una historia Y nada, también se da multiplataforma Dragon Age Inquisition La verdad que me ha gustado Gráficamente también pinta bastante bien No han enseñado demasiado La mayoría han sido cinemáticas No ha habido mucho gameplay Ha habido algunos gameplays Pero eso es lo que me echa para atrás Con lo que hasta ver el juego en funcionamiento No sé lo que puede llegar a hacer ese juego Siguiente Sunset Overdrive Es un juego alocado que ha salido Bueno, un tío armado hasta dos dientes Contra 4 pandilleros así Pensaba que era Battlefield El policías contra ladrones Pero no, parece que era Sunset Overdrive Y entra un tío alocado Con todo armas disparatadas Empieza a disparar por todos sitios Saltando por todos sitios Y no sé La verdad que ha sido muy alocado todo Parece un Infamous Pero un Infamous todavía más alocado Puedes andar por los cables de los tejados No sé qué Algo Infamous Pero más alocado como digo Pero la mecánica la veo muy parecida a Infamous 2 Vale, han enseñado un gameplay Y la verdad que parece divertido Pero no sé No tiene un trasfondo Parece muy alocado Pero no tiene un trasfondo Con lo que a mí no me llama demasiado Siguiente DLC Dead Rising 3 Exclusivo para Xbox Con lo que supongo que en PC no saldrá Bueno No sé Ha sido un DLC bastante divertido La verdad que Había trajes Le daba un toque arcade A los personajes Al mundo Y era bueno Matar zombies Y no sé En el estilo que tiene Dead Rising 3 También he visto 4 jugadores Con lo que el cooperativo Igual sea 4 Y nada Nos ha visto mucha cosa más Pero bueno La verdad que pinta bien Siguiente Fable Legend La verdad que Me ha gustado gráficamente Aunque hay algunas animaciones Que no me han llamado mucho Al principio Sobre todo en la cinemática Después en lo jugable La verdad que me ha gustado La idea es Un cooperativo a 4 jugadores Y otro controlando El mundo Posicionando enemigos O sea Algo parecido a Evolve Que 1 controla el bicho Y 4 controla a los buenos Bueno a los buenos A los que quieren matar al bicho Pues ahí son 4 Contra todos los enemigos del mapa Y los enemigos del mapa Se controlan por otro tío No sé Algo un poco Un multijugador cooperativo Bastante bueno Curioso Que no sé cómo llegará Espero que sea fresco Y no sea repetitivo Project Spart Este juego ya lo conocéis por PC Y es una creación de mundos El mismo jugador crea los mundos Y lucha en los mismos mundos Y luego Es cooperativo también Con lo que bueno Este título ya es conocido No es nada nuevo Luego se ha presentado Ori and the Blind Forest Que es un indie Un juego indie Que la verdad que no han enseñado mucho La verdad que pinta Bastante bien Pero no han enseñado mucho Con lo que tampoco pudo Meterme mucho con el juego O sea No sé Pero pinta la verdad Que bastante bien Luego ha llegado El gran anuncio de Xbox Que para mí podría ser Todavía más grande Pero bueno Halo Master Chief Collection One Esta remasterización Me encanta Porque han remodelado Todos los mapas O eso he entendido yo Que tampoco sé mucho inglés Pero bueno Han remodelado Todos los mapas De nuevo De Halo 2 Y Halo Todos los halos anteriores El 1, el 2, el 3 y el 4 Han remodelado los mapas Sobre todo el 2 Creo Haber escuchado O no sé si solo es para el multijugador No lo sé Han mantenido el multijugador del 2 Y nada Con este remake Nos darán acceso a la beta De Halo 5 Guardians Y a una película Creo A un corto Que están haciendo sobre Halo Creo Ya os digo que Mi inglés Para nada Intento captar lo que puedo Si me confundo Ya lo siento Pero creo que es algo así Entonces Han enseñado Halo 5 Pero una cinemática Con lo que tampoco me vale mucho Con lo que Sin más Han enseñado eso Y la verdad que tiene buena pinta Han remodelado todos los escenarios Con lo que me gusta Luego han enseñado Inside Inside es otro juego Indie Que se supone que Ya había salido antes Y no sé Yo no conocía La verdad No lo conocía Con lo que Bueno Es un juego En 2D Con un crío Que Es que tampoco han enseñado nada Ni han contado lo que querían decir Sin más Han enseñado una cinemática Con unas partes jugables Pero sin más O sea No pasaba nada En esas partes jugables Luego Microsoft Por fin ha hecho Una plataforma ID O IDA Xbox Que es para los Desarregadores Que no tienen mucho presupuesto Que son los indie ¿Vale? Entonces Una plataforma Para juegos indie Han salido juegos bonitos allá La verdad Y Con ganas de ver Algunos resultados Esos juegos indie La verdad que me gusta bastante Siguiente anuncio Y que no me esperaba Rise of the Tomb Raider Siguiente Tomb Raider La verdad que han enseñado una cinemática Simplemente Pero ha sido espectacular Lo que me joda es que me haya enseñado La parte jugable Pero la verdad que Impresionante The Wizard 3 Will Hunt Un gameplay Impresionante Me ha impresionado muchísimo Pero muchísimo 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 Y No sé Es que La verdad que Es que No sé No tengo palabras para este juego Porque me está dejando con la boca abierta Un gameplay Donde teníamos que cazar a un pájaro ¿Vale? A un pájaro gigante Y Bueno Los wizards tienen como Unos instintos Más instintos Que los humanos normales Con lo que Bueno Pueden captar cosas Que no No pueden captar Otros Como por ejemplo Seguir el rastro De De Animales O Bueno Que tienen como habilidades Para Habilidades Sobrehumanas O super ¿Cómo es? Sobrehumanas O no sé No sé Si ya me entendéis No tengo que explicar más Vale Siguiente Phantom Dust Phantom Dust Ah es verdad Phantom Dust Que ya no me acordaba Los creadores de Killer Instinct Que es otro Es un juego que salió antes Bueno hace ya un tiempo Y bueno Están haciendo como un Un nuevo juego Sobre ese juego O sea ya me entendéis Como Killer Instinct Que habían sacado un juego antes Y bueno Han hecho un juego nuevo Sobre la idea del juego anterior The Division Impresionante La verdad que Impresionante Ha tenido un pequeño Downgrade No mucho La verdad Pensaba que sería más Pero Impresionante No Lo que Me fastidia De la De gameplay Es que han estado Mucho enseñando Sus cualidades ¿No? Por ejemplo Cuando se rompía un cristal El tío estaba delante Del cristal Para que se viese cristal O sea En vez de entrarse En un gameplay normal Y que se viese Lo que se tenga que ver Han estado enseñando Como los pequeños detalles Buenos del juego ¿No? Y eso Eso me Me entra unas Unas dudas Sobre que El juego igual Generalmente Igual no puede ser tan bueno Y están enseñando Esos pequeños detalles Como para relajar el juego Igual son esto ¿Eh? Imaginaciones mías Pero lo que he visto hoy Ha sido impresionante O sea Lo que he visto Y lo que pasa Que me queda esa pequeña duda ¿Vale? Sin más Pero lo que he visto hoy Es impresionante Scalebound Que Espera Scalebound Scalebound Mmm Joder Pues no me acuerdo Scalebound Scalebound Pues me he quedado en blanco Ahora mismo Con Scalebound Ah no 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Ya me acuerdo Ya de Scalebound Sobre unos dragones Y tal Unas luchas Un tío que tenía Un caparazón Como de piedra No sé Una cosa rara Han enseñado una cinemática La verdad que la cinemática Ha estado bastante bien Pero ya como os digo No se puede juzgar un juego Hasta ver la parte jugable Con lo que Sin más La cinemática muy bien Pero Hay que ver la parte jugable Y por último Crackdown Si no conocéis el juego Es un juego que salió en Xbox Hace ya En 360 Hace ya un tiempecillo Ya cuando empecé yo A comprar la 360 Ya Ya hace años ya Y bueno Es un tipo Mundo abierto Con Si un mundo abierto Y ahora Le han metido un cooperativo Para este juego Vale O sea Han hecho como una No remasterización Sino un juego nuevo Sobre Esa saga Ese juego Y han metido cooperativo Y tal Han enseñado una cinemática Pero no han enseñado nada jugable Con lo que tampoco puedo dar Opinión Vale Y lo que me ha extrañado Es que no han enseñado Ni The Evil Within Ni han enseñado Quantum Break Que era exclusivo De Xbox Que yo me pensaba Que con Halo 5 Que no han enseñado tampoco nada Pensaba que iban a enseñar eso Y me he quedado con la boca abierta Pero al final Me he quedado Eh Y donde están Y donde están tío Pero bueno Esta ha sido la lista Grande lista Vale 10 minutos hablando Y pasando muy por encima Y la verdad que Microsoft La conferencia de Microsoft No me ha Impresionado para nada Los juegos que me han impresionado Son multiplataformas Con lo que bueno También saldrá en Play 4 Y otras plataformas Como PC Y Pero Lo suyo Lo que era Halo Y Quantum Break Y estos juegos No me han impresionado Porque no han sacado Apenas nada Con lo que bueno Espero que os haya gustado La información Un like Un favorito Os agradece muchísimo Y si veis este fondo Es porque Acabo de formatear el ordenador Y no tengo nada instalado No puedo hacer nada Con lo que os traigo Como puedo la información Con lo que bueno Si votáis Os lo agradecería mucho Y nos vemos en la siguiente conferencia Que es Electronic Art Adiós